La conversación que ha tenido el Cardenal Bertón, el Secretario de Estado en representación del Santo Padre, ha sido informarle a la Universidad Católica lo que la Iglesia espera después de la visita del Cardenal Erdo, que ya verificó cuál es la posición de un lado y de otro, y ha dictaminado que, lamentablemente, la Universidad Católica no se ha adecuado ni ha cumplido su obligación de adecuarse y ponerse a derecho con las normas canónicas. Por lo tanto, se les ha pedido en determinada fecha que cumplan con ello, y si no, ya habrá otra situación, en este caso, me imagino yo, una ruptura abierta. Porque lo que aquí ha habido es una gran mentira, y eso hay que recalcarlo. Se ha mentido sistemáticamente diciendo que este era un problema con el arzobispo, y que todas las instancias de la Iglesia estaban perfectamente en orden y coordinación, conciliación con la Universidad Católica. Y lo que ha quedado demostrado es que el Papa mismo y la Iglesia Católica, en todas sus instancias, están en contra de la posición que tiene la Universidad. Y no ha habido un solo profesor, ni un catedrático, ni ninguno de los grandes genios del derecho, que han organizado esta ofensiva contra el Vaticano, que hayan salido ahora. Se han escondido detrás de los alumnos. Porque esto era un ataque al Papa y un ataque al Vaticano, directo. Y desde una universidad... Que se suponía que estaba utilizando el nombre, y le decían a todo el mundo, no, nosotros somos beatíficos, el Papa es muy bueno, estamos en los mejores términos. Solo el problema es con el Cardenal Cipriani. Lo han flagelado, lo han humillado, le han tirado todo el lodo que han podido, y ahora resulta que no, que la verdad era que el problema era con el Santo Padre. Entonces aquí hay que definir, yo estoy con el Papa, ellos están con el Papa o no. Y si no están con el Papa, ¿para qué quieren tener el nombre católico? Que se conviertan en otra cosa. Muy bien. Desde el año 91, 1991, esa universidad es una universidad que no cumple con ponerse a derecho. Ustedes que son periodistas, cuando una persona no se pone a derecho, ¿qué pasa? Los tribunales reaccionan y todo el mundo dice, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se pone a derecho? Si tienes una relación en la iglesia y no te quieres poner a derecho, ¿por qué? No quieres que te vean las cuentas, no quieres que se supervisen. ¿Qué pasa? Es lo que no entiendo. ¿Estás insinuando que ha habido malversación? Bueno, lo que puedo decir es que todo este problema comenzó la universidad católica demandando al arzobispo. El arzobispo no inició ninguna acción legal contra la universidad porque le despidió que por favor le mostraran las cuentas. Estoy en una junta de supervisión de cuentas por el legado de Rivaguero, que esa junta ha sido creada por el testamento. ¿Pueden decirme en qué se han utilizado, cómo han administrado los dineros? Ah, demanda. ¿Qué es esto? No, entonces aquí hay un problema de no querer mostrar transparentemente las cuentas. Son dos rectores que han sido nombrados sin, digamos, la aprobación. Ni la ratificación, ¿no? Porque en los rectores anteriores, al señor Guzmán Barrón y al rector Rubio, han tenido la ratificación de sus actos por la Santa Sede. Por lo tanto, sus gestiones han sido aprobadas por la Santa Sede. De acuerdo. Yo creo que podría ser muy grave para la universidad porque, claro, ahora se entraría a una liquidación, a ver qué es lo que corresponde a unos o a otros. Entonces, proyectos inmobiliarios que beneficien a la universidad se van a ver cuestionados. ¿Quién va a invertir o quién va a querer inversión si no va a saber si van a terminar esos bienes en un lugar o en otro? Los estudiantes no van a saber si van a salir con un título que a mitad de camino se va a convertir en otra cosa. Le van a tener que poner título ex-universidad católica, abajo, entre paréntesis. Entra en un espacio de incertidumbre. Las instituciones necesitan seguridades. El Papa ha dicho claramente que él está en contra de la dictadura del relativismo. Y eso es lo que se enseña hoy día en la Universidad Católica. Relativismo puro. Y no lo ha dicho Juan Luis Cipriani, lo ha dicho el Papa. Entonces, los que estamos en contra de la dictadura del relativismo, apoyamos la posición del Papa. Y si ellos quieren mantener una posición relativista en un conjunto de cosas de manera conceptual, etc., me parece muy bien y los felicito y podremos discutir y debatir. Pero no lo hagan enmascarándose, encubriéndose y diciendo que están dando una doctrina católica que no es la que el Santo Padre ha dicho que es la doctrina católica. Nada más. Así de simple. ¿Los tratados internacionales son parte del derecho peruano o no? Claro. ¿Y el Vaticano y el Perú no tienen un tratado del año 80? Sí. ¿Y en ese tratado se reconoce un estatus y personería jurídica de la Iglesia Católica? Sí. O sea, el Estado peruano le reconoce que la propiedad del nombre católico es por tratado de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que todavía hay una comunión con esa universidad. Y ellos están utilizando el nombre de católico legítimamente hasta el 8 de abril. El 8 de abril, vamos a ver si Indecopi va a seguir respetando ese derecho porque le pertenece la denominación a la Iglesia Católica. El 8 de abril, vamos a ver si Indecopi va a seguir respetando ese derecho porque le pertenece la denominación a la Iglesia Católica. Entonces, las asociaciones civiles sin fines de lucro aparecen en el Perú en el año 36, con el Código Civil del año 36. Antes del año 36 está el Código del 52 y no había asociaciones civiles. Esta universidad se hizo en 1917 y se hizo como una entidad eclesiástica reconocida por el Estado por vía del Ministerio de Justicia. Y culto, que era el que tenía las relaciones de administración de bienes. Porque hasta el año 1980 el Estado peruano administraba bienes de la Iglesia. El Estado peruano. Bueno, ojo, hoy día las beneficencias todavía administran bienes de cofradías de la Iglesia Católica. Hoy. Entonces, por favor, no traten de confundir y de decir cosas que no son. Por eso es que ahora se quedan callados todos. O tendrán ustedes que sumir las consecuencias de lo que le va a pasar a esta universidad. Que fue hecha con el sacrificio de muchísimos católicos a lo largo de casi 100 años. 40 años ha sido administrada por un conjunto de profesores de una tendencia. Pero el resto, ¿qué? Y lo que se hizo ahí, ¿qué? ¿Se va a perder? ¿Se va a abandonar? No, yo creo que ahí hay una enorme irresponsabilidad por parte de los actuales administradores. Claro, Riva Güero condiciona la herencia y las propiedades a que sea una universidad católica. Así es, por eso... Si pierden la denominación de católica y pontificia, ¿qué pasa con las propiedades? Si pierden la identidad, entonces los bienes ya no están destinados a un fin de educación católica, sino a un fin diferente, entonces tienen que ir a la Iglesia Católica. Riva Güero quería que fuera una universidad católica sujeta al Papa, que diera educación según la doctrina de la Iglesia Católica. Y esa la define el Papa, no la Asamblea Universitaria. Porque ya prácticamente lo que falta es que nombran el Papa Marcial Rubio y se declaran cardenales todos los de la Asamblea Universitaria. Ahora, enfrentarse al Vaticano es un suicidio, ¿no? Mira, los venezolanos tienen un dicho que a mí me gusta mucho y creo que sería bueno que aquí se tuviera presente. Quien come cura muere reventado. ¿Cómo le pondrías a la universidad católica? No, ellos tienen que autodefinirse, tienen que ver cuál es su nueva identidad. Una sugerencia. No, no, no. Hay que ir buscándole nombre porque parece que el 8 de abril van a tener que... Universidad del Perú. Así es la Universidad de Chile, se puede llamar Universidad del Perú. Me gusta muy bien, ¿por qué no? Porque en el Perú la Universidad Católica no enseña Derecho Canónico. Mira tú qué ironía. Entonces, imagínate tú, una universidad católica con toda esa infraestructura y no enseña, no se dan títulos de Derecho Canónico. En Chile hay facultades en cantidad. En Colombia también. Y en el Perú no tenemos una maestría o un doctorado de Derecho Canónico. Y la Universidad Católica no lo da. Imagínate eso. Eso es increíble, ¿no? Muchas gracias, Fernández.